Bueno pues hoy vamos a continuar en este programa, queremos saludar a los amos de la noche y hoy nos acompañan en la delegación de la ALPAN Felicidades, enhorabuena a la famosa Miguela Compadre Raúl López, dígame si también ese tipo me lo van a descontar Salud para Carlos Morloy, de parte de CELA, para Luis y todos los super amigos Salud para el Club Traviesos, para Chucho y sus traviesos de parte de Chacatay, del Salón Romosocial Allena Guerrero Tenemos saludos esta noche para Parcal Barrio, en Esmeralda, para Marte, en San Pedro Martín ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar con sabor a Colombia, ese tema se llama y se titula esta noche El Llanto del Pobre Y dice Vaya con sabor Allá Se llama y se titula El Llanto del Pobre Allá Venga la compañía Y dice Toda la gente de Santo Domingo, Coyoacán El líder, Gabriel, el boy Toda la familia Sánchez Y mi novia Marisol, de parte de boy Ahí va para el gallina de la colonia impulsora Y Omar de Santa Bárbara Para el Bobes Matos Locos Aquí en el Bellón de los Bayos Para el pobre existe solo dolor Ahí va para Karen de parte del toque La tristeza, dulzor, amargo y desilusión ¿Cómo dice? En busca del pan sabor a sudor Saludos a la familia Romero Ruiz Acaba su vida Siempre sonora Bicongas Santo Domingo Y sus pobres hijos Buscan su calor ¿Cómo dice? Solo encuentran frío, hambre y torre Nombre sumo por tener una rosa Por tener a la mujer más hermosa Para Vanessa Mechucho Trabaja y trabaja, nunca hay descanso Solo hay suerte ¿Cómo dice? El llanto del pobre El llanto de Dios Porque él hizo al hombre Y él oye su voz El llanto del pobre Saludos a la Pedro Picafiedra Allí en la calle de pintores El llanto al hombre Y él oye su voz Y dice Saludos para el huevo Sibios Saludos a Antónimo Tola Esa noche de ese tepito Para Amado El huevo Sibios Eso es de parte de su hierro en Chaclotas Y dice Dice Mira hacia adelante Junca hacia atrás Que la virgen de muchos años Te va a cuidar La banda que vamos Mucho rencor ¿Cómo dice? Hay gente que tiene más de un millón Pueden comprar vidas, oro y riquezas de gran valor Viajes a la luna Guerra sin sentido Vaya con sabor Saludos para el mono de los males Torcito Para el ñeri Exer y el rojo Toda la banda Falzaico Y el toque ¿Cómo se llama? El llanto del pobre El llanto de Dios Sabor Para Mateo Con 18 Toda la banda que nos acompaña de Xochimilco Allí en la temalla Para el sonido Morincuba Toda la organización Caguamos Para Luis y Willy Directamente de Barrio Norte Esa noche Todos los limos locos En Xochimilco Sonido Cañantoña Para el polo Y le echamos a ti de muy sabor Y dice La tristeza, dulzor, amargo y desilusión Saludos a esta noche Para Chucho en los Estados Unidos Acabas Y su amigo Cantizla Allí en Atizapante, Zaragoza Y sus pobres hijos Buscan su calor Todo encuentra frío, hambre y tortura en su corazón ¿Cómo dice? Lágrimas amargas Ajá Llora en su aflicción Saludos a las bravas Óscar La Toña Valgarioto Hoy y siempre El llanto del pobre El llanto de Dios Ahí va para el Club de Estrellas de la Salsa Próximamente no hay magro Allí en San Pedro Martí La Mora El Lupe El Lugo Cuero Edwin Y Rello Vaya el acordeón Para los ausentes de Santa Úrsula, Guapa Cacho, Rábaro, Cheche Martín y el Cuero Para el Violo Luis Balpabal Tamello Mario Marcos Allí en el Nefiosorio Sur El mundo está hecho de incomprensión Esa noche para amigar, amigo Arturo Y dice Hay gente que tiene más de un millón Pasa los días, pasa los años Pueden comprar vidas Pedro Cona por siempre es lo mejor del pillón de los años Beto Trucha Braulio Ya que está la luna Guerra sin sentido Toda la banda de San Clemente El Callejón del Sabor Organización del Callejón El pobre se muere Siempre rumba caliente Para el Pumulín Y el famosísimo Nacho El dos hombres que solo piensan en tener más ¿Cómo se llama? El llanto del pobre El llanto de Dios Solo se le nota de Conquema Blanco Esa es parte del Osito Panda Felicidades a la Miguela De parte del Club Caballeros En el Caballero Paco Cordial saludo Para la banda del Mercado de la Bola Para Luis Adrián Roberto Pelón Cholín Pescado Michel José El mundo está hecho de incomprensión Una medalla y una precia Pedro Conca Lo mejor de los Perea El Cubas y el Octavo Para el Octavo y el sonido Batal Pueden comprar vidas Oro y riquezas De gran valor Viajes a la luna Guerra sin sentido Vicio mucho lujo Drogas que el rico Puede comprar El pobre se muere Por falta de amor ¿Cómo dice? Amor en los hombres Que solo piensan en tener más ¡Sabor! El llanto del pobre Para el Pisis El llanto de Dios Para Vistos Carvas Y el oye su voz Y dice El llanto del pobre El llanto de Dios Porque dijo al hombre Y el oye su voz Se va El llanto del pobre La Cunga A ver si me escucha Zafiro Zafiro nuevamente Deme su papelito Para saber Quien es el de su cartel Tenemos una invitación El día El día Viernes 18 El día Viernes 18 Allá en el Eleccionario Olímpico Homenaje a Don Pablito Perea León Sonido Arcoíris Miapam Pesegando 60 años De su trayectoria sonidera Y un cartel de lujo Un cartel de agasajo Directamente desde La ciudad de Puebla César Juárez Sonido Fantasma La participación de Perla Antillana de Ciudadesa Discomóvil Galaná Sonido Pancho de Tepito Mister Suárez Sonido Arcoíris Y Sonido Fanático El día Viernes 18 De Marzo También tenemos Ya listo el cartel Para festejar el aniversario Del sonido Pancho de Tepito Y nos acompaña directamente Desde Panamá El señor Roberto Roberto Vlade Creador de tantos y tantos éxitos Con la orquesta inmensidad Como lágrimas Ya no regreso contigo Y tantos y tantos éxitos Que después posteriormente Creciera de una forma independiente Creando lo que la gente hace por dinero Creando la grabación De Si Estuvieras Contigo Desde Panamá Roberto Vlade Además la participación Del señor Mariano Cívico Sonido Sonorámico Sonido Simónay Sonido Desejando el aniversario Del sonido Pancho Ex-Sanario Olímpico Hoy en esta noche Vamos a continuar Porque el tiempo se nos viene encima Y quiero saludar